El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es una sensación extraña cuando se dice, ya no puedes salir de tu casa. Porque al principio era no poder salir de la casa. no mira y dice qué pasa qué pasa acá qué onda entiendes tú porque no hay gente no hay autos yo personalmente me sentí primero preocupado me sentí con mucha impotencia de querer hacer cosas para poder salir o crear una esperanza pero no había nada en que agarrar no puede crear una esperanza era necesario hacer un stop al mundo y aquí en la panuí porque ya veníamos en esta máquina de consumo de desconexión de inconsciencia pero obviamente lo que más me afectaba era el sufrimiento el sufrimiento de las personas de las familias las muertes pero también una incertidumbre miedo una mezcla de sensaciones el 9 2020 de marzo 2020 solicito llamar al ministro de salud para pedirle que evaluara la posibilidad de cerrar la isla y no tuve respuesta y al no tener respuesta y ver cómo esta cosa se estaba desarrollando en el mundo entonces conociendo cómo funcionan los gobiernos y vengo de varios gobiernos como alcalde me adelanté y llamé a los contactos que tenía y que todavía tengo en el directorio de la empresa latán y le dije mira quiero quiero sacarte en cara el destino y quiero pedirte que me ayudes a cuidar el destino dentro de ese concepto necesito que me ayudes a parar los vuelos se espantó como se te ocurre o sea ni pensarlo esto es economía yo soy una empresa privada yo tengo que es mi negocio o sea que que me estás haciendo y además te vas a dañar tú la isla y le dije mira con con todo cariño y por la amistad que nos une te quiero pedir una vez más para los vuelos bueno me di me pidió 24 horas eso fue el 9 de marzo el 12 de marzo me contesta me dice de acuerdo esta cosa viene heavy no sabemos cuándo cuando vamos a salir de ella estamos entrando en el mundo de ella ya hay algunas restricciones en europa en asia hay restricciones así que muy bien como lo hacemos se cierra se separa el vuelo le dije si para luego dame fecha me dijo mira por el turismo que hay en la isla por el turismo que ya reservado y los vuelos que se yo yo propongo que los cerremos a fines de marzo dije no cerrémoslo ahora en la próxima semana el 11 o 12 era aún no será como un martes un miércoles por ahí y se cerró un lunes 16 y entonces entre medio encuentro mediático telefónico en contra del ministro mal ya del que sea que se cree este alcaldito o sea es la típica periodización de la autoridad nacional centralista a las autoridades locales no quise entrar en en confrontaciones con él pero si diga argumentos solios del por qué los polinésicos somos rápidos en protegernos cuando vemos un un peligro o una amenaza que puede ser natural o causado por el hombre bueno inmediatamente cuando acordé con la línea aérea salí en un programa youtube y en la radio en la televisión local pidiéndole a la comunidad aplicar el tap es lo que se me ocurrió y levantar porque estamos en una cultura que entiende cuando digo tapo nosotros dijimos de que íbamos a ir evaluando el tapo en la medida que el mundo y la organización mundial de la salud sacar algún tipo de solución o de medida de solución y entonces anunciaríamos cuando podría ser la apertura imagínate lo positivo que estábamos decíamos que íbamos a aperturar en julio del 2020 mira estamos estamos en julio del 2022 o sea así de optimista estábamos quizás uno no dimensionó en ese momento la importancia de haber cerrado la isla y sabíamos que era importante y que de alguna manera nos sentíamos resguardados al cerrar la isla pero uno no dimensionó realmente el efecto que esto iba a significar no sabíamos que iba a pasar no sabíamos el tiempo que podría producir este cierre efectivamente también estaba pasando no solamente la isla sino que a nivel nacional estaba pasando un proceso de aprendizaje también con este virus nunca imaginamos el impacto que traía esta pandemia trascendido esos 60 primeros días de encierro convoqué a nuestro equipo de planificación convocamos a gente de la isla empresaria no empresarios y iniciamos una suerte de proyección de lo que podemos hacer en Rapanoy mientras esperamos una futura apertura eso nos llevó primero que todo a pensar en la gente que perdieron los trabajos a ver lo primero que vino fue el miedo entonces la gente empezó a ir a los negocios a comprar a sacar todo recuerdo también la frutería donde vienen las frutas las verduras del continente en fila desde la madrugada gigantesca las últimas familias ya no quedaban sin nada sin lechuga sin tomate vimos que se venía esta falta de alimento y vimos una oportunidad una oportunidad para poder trabajar los huertos plantar trabajar fuertemente la autonomía y la soberanía alimentaria de Rapanoy entonces fueron varios enfoques por un lado el tema económico la falta de alimento por otro lado había que reforzar la salud de las familias la alimentación o sea en esta misma máquina que entramos el completo, el churrasco, la comida rápida, el fideo, el arroz ya era cosa de todos los días entonces ¿dónde está el taro? ¿dónde están las ensaladas ricas en diversidad, en colores? entonces tenemos tierra, tenemos el recurso, tenemos las manos y había que trabajar armamos todo esto y hoy también nos encontramos en el vivero donde fue un espacio dentro del vertedero nosotros en este minuto estamos en un vertedero donde se limpió, donde germinamos todas las plantas que hoy actualmente se siguen plantando en todos los huertos se hicieron más de mil huertos este relato justifica entonces traer al frente conceptos que son clave para apaciguar garantizar y dar fe el primero es humana humana significa si yo tengo dos yo te convido uno si a los dos aún esos dos nos sobra un poco lo convidamos al tercero y así es la cadena y entre todos nos ayudamos ¿por qué? porque es un concepto que ha sido probado por milenios de años entonces está en el ADN el otro concepto tiene que ver cuando tienes que apaciguar y la forma de apaciguar es trayendo al frente conceptos que entienda que con aplicar ese concepto todo lo que podría ser posibilidad de duda o de miedo se disipa y ese concepto es Ja'oro Ma'i Ja'oro Ma'i en Rapa Noi si yo tuviera que definirlo porque no tiene definición en castellano pero si tuviera que definirlo lo dividiría en dos Ja'oro es vida es todo es vida es gracia es todo lo benéfico Ja'oro de hecho en Rapa Noi decir Ja'oro Koe que tengas vida o Ja'ora o dale vida eso es Ja'oro y Ma'i es bacteria virus gravedad enfermedad todo lo peor que puede pasar es Ma'i entonces te das cuenta que tiene por un lado lo extremo bacteria virus y por otro lado tienes vida amor que se yo se juntan las dos palabras y no significa lo mismo significa una explosión de entendimiento y por lo tanto apacigua eso es lo que quiere decir Ja'oro Ma'i cuando a él le declaran el cáncer vino una angustia horrible o sea vivimos una angustia horrible por parte de toda la familia de no poder irse me llegó esta enfermedad que es el cáncer no puedo quedarme acá tenía que viajar ahora el problema es en qué voy a viajar justo llegó el barco de la Esmeralda llegó la Esmeralda y Bene dijo me voy en la Esmeralda entonces llamamos al continente y nos dijeron bueno después de unos días nos respondieron que era imposible venirse en el barco porque había meses todavía que quedaban de navegación pero que venía el avión a buscar a un chico accidentado de la Esmeralda y nos fuimos al aeropuerto y en el avión es un avión chiquitito un poquito más grande que el avión ambulante así que nos embarcamos y nos fuimos y ahí partió diríamos nuestra experiencia directa frente al COVID en el continente íbamos un poco más que atemorizados de con qué nos íbamos a encontrar nosotros hacemos el trabajo de facilitar al paciente cuando llega de la isla a Santiago porque muchos pacientes no saben cómo manejarse en el hospital todas las personas tenían ese miedo de poder contagiarse y fallecer acá que no se iban a ir por arriba del avión sino que por abajo por carga así que ese era como el miedo que a mí me pasó y lo vi con los pacientes que teníamos acá en Santiago yo no iba con temor no, no iba Vene no iba después comprendió no, no tenía claro pero mi señora ¡ay, Vene! no haces ¡ay, Vene! no haces no quería ponerse la mascarilla no quería hacer nada de todos los protocolos que se estaban imponiendo bueno la gente que se contagió acá fueron todos casi asintomáticos si hubiera un paciente que se contagiaron y llegaron a la UCI y fallecieron pero fallecieron sí el COVID el COVID ayudó a que fallecieran pero ellos igual fallecieron porque tenían una enfermedad de base una de las cosas que yo hice fue con un primo que murió y que en realidad yo fui y hablé con la persona que estaba viendo todo le dije oye puedo hacer un ¿cómo se llama esa usted? que te abren para una autopsia y la persona me dijo que no que la única persona que podía autorizar es la señora y dije pero oye está a cinco horas la señora de Aquino ¿cómo es? me dijo bueno la ley es la ley primeramente me largué a llorar porque es mi primo hermano y yo tenía un hermano que está ahí mismo también que está en tratamiento y bueno me largué a llorar por mi primo y cómo será por mi hermano pero menos mal que yo no estaba ahí cuando murió mi hermano en esos momentos difíciles uno tiene que estar diciendo que a veces no es tu trabajo pero uno no lo hace por el trabajo sino que lo hace por el amor a su gente porque al final al cabo es tu gente y finalmente para que nadie se tropiece con nadie que el empresario no abuse del trabajador que el trabajador no le eche la cara al empresario y que todos estemos pasivos buscando la sustentabilidad base mientras esperamos se aplica el MOA el respeto respétame yo te respeto el MOA el Manga el Tapu que son palabras potentes que es un concepto no es una palabra que abarca cada palabra tiene un sentido mucho más universal mucho más profundo mucho más espiritual este encierro para mí ha sido volver a reencontrarme conmigo mismo con mi cultura con mi gente compartir con ellos y sobre todo para dar un valor a mi identidad mucho tiempo de mi vida 25 años lleva el hotel como que estaba viviendo afuera en primer lugar porque éramos 24 horas preocupados del turismo conectados con el turismo con el extranjero y nacional la vida la relación con yo como Rapanui con mis familias con temas sociales temas culturales era como un esclavo era una máquina para mí lo que más me llegó en el alma cuando con esta reinvención que yo hice me encontré con la gente Rapanui eso me caló muy hondo más que la crisis económica porque creo que hemos perdido mucho tiempo y hemos perdido muchos valores culturales familiares que hemos dejado a un lado y yo ver eso a la gente que está acá como que me más que el tema económico fue fuerte fue fuerte fue fuerte creo que para Rapanui dejando de lado todo lo duro que ha sido también fue fue un momento de mucho crecimiento de conexión de recordar también fue también un minuto donde nosotros nos conectamos como pueblo nos conectamos con nuestros Tupuna nos conectamos con el Tapu con el Moa con el Humana yo creo que también hay que pensar de que esto no fue todo en vano porque también yo aprendí con ese reencuentro aprendí en el sentido que tengo mucho más conciencia que creo que el turismo de aquí para adelante va a ser distinto como veníamos trabajando yo quiero que sea distinto yo quiero que sea una cosa mucho más pausado con respeto la reflexión es vamos a recibir pero quizás con un mayor control de la cantidad de gente que llega anualmente pero también la reflexión de cómo puedo vivir con lo mínimo la generación de BN vivió con lo mínimo por lo tanto esta es la generación que menos ha sentido la falta del turismo en la isla porque vivió una economía de subsistencia no así las nuevas generaciones que ha sido una enseñanza para ellos quizás no ver angustiados los más viejos porque igualmente se vivió y yo creo que va a ayudar a reflexionar de qué es lo mejor qué es lo mejor no tanto yéndose por la parte económica que todo el mundo ha vivido en un pedido de los 20 últimos años de tener 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 y exponer y dar evidencia que yo tengo a través de las cosas materiales sino que también se puede vivir con menos cosas y sobre todo en comunidad ayudándonos los unos a los otros como se ha visto en la isla eso en este periodo de pandemia he visto que humildad eso es positivo ese es el Rapa Nui que queremos donde nadie está por encima de nadie de ninguna forma aunque tengas más sé siempre humilde eso se vivió en la pandemia eso para mí ya es un gran cambio las cosas materiales es evidente que hay cambios en las cosas materiales y es evidente que en todo momento tiene que haber esos cambios pero a mí me interesan los cambios profundos los cambios de la personalidad los cambios de los conceptos la resiliencia el ser capaz de rescatar nuevamente lo que nuestros ancestros legaron y que gracias a ellos ellos sobrevivieron para nosotros ellos nos legaron toda esta magia entonces debemos estar a la altura humildes pero a esa altura para poder contener eso y llevarlo para nuestros hijos ese cambio llegó en la pandemia y que gracias a ellos y que gracias a ellos y que gracias a ellos nos vemos Gracias.